Entremos justito al templo de Dios Entremos justito al templo de Dios Hacer de reverencia a nuestro Señor Hacer de reverencia a nuestro Señor Ángeles del cielo Sus alas crecer Ángeles del cielo Sus alas crecer Que va a pasar Jesús Y María también Que va a pasar Jesús Y María también Hemos justito todos tras de mí Hemos justito todos tras de mí Tomemos las rodillas y adoremos a ti Tomemos las rodillas y adoremos a ti Ángeles del cielo Ángeles del cielo Sus alas crecer Ángeles del cielo Sus alas crecer Que va a pasar Jesús Y María también Y María también Que va a pasar Jesús Y María también Que va a pasar Jesús Oh mi Dios sagrado Que va a pasar Jesús Y María también Que va a pasar Jesús Y María también Que va a pasar Jesús Que va a pasar Jesús Y María también Y María también Que va a pasar Jesús Y María también No se suma gran señor A tu palacio venido Lleno de gran confusión A tus costas Ha llegado un diluvio de animales Que no conocemos no Hay rimas que tienen cuatro patas Dos cabezas Se encomen el pierre Y nos quitan el batimento De lo que te doy aviso Para que alistes a tu gente Que si no Vuestro imperio se acabará de repente Que es esto Dios inmenso Que no va a dar tan extraña Que ya mi espíritu altivo Se valdrá de todo tamaño Que me llaman los astrólogos Y que me miren con cuidado Que no es dable Que este reino Se haya hoy conquistado Con su licencia señor Quiero anticiparme yo En poner esta corona Porque cumple este año con yo Gracias amigo mío Por tanta generosidad Que en un vasallo su clemencia Manifieste así su lealtad Hace tanto aquí soldado Que voy a reconocer El bárbaro Montezuma Los grandes de mi poder Ea Nobles españoles Y no soy de aquel planeta Que vivifica las plantas Y fertiliza las tierras Ya estamos en el peligro Y es preciso la defensa Para alcanzar la victoria Ese rey Y su potencia Lo que espero alcanzar Era vivir la clemencia Para obligarnos más No viste la diligencia Que al desembarcar se hizo Echar las naves a pique No fue ninguna imprudencia Ni dilectos militares Aldi detiene esta guerra Y obligados nos hallamos A seguir esforzoso La expresa que aquí nos trajo Sigamos las con tesón y destreza Buscando el modo mejor Debe ser aquí esta fuerza ¿O será la causa suya? Pues trasera es que la existencia Del gran dios de las batallas Que es nuestro amparo y defensa Así con valor tocar La cadencia piedra Que espigua las trompetas Diga a todos ¡Viva Caloquitos! ¡Viva! Resonando en alta espera La victoria más suprema En los anales futuros Inmortaliza la eterna Quien con rumores de caja atrevidos Me alborota Con tantos estruendos de tiros Que ya al pelear me provoca Estos Han de ser españoles Pero al saberlo me importa Para salir de duda Enviar una embajada Se alburaya Si es preciso que esta diligencia haga Gran señor ¿Qué es lo que manda? Vete a ver lo que pretenden Esa gente de España Y si se disponen a la guerra Para preparar las armas Y al mismo tiempo Darles cruda y sangrienta batalla De tu parte le dirás Lo que a ti te desengana Para obedecerte señor Iré con tu embajada Y un gran león seré Contra esa gente de España Haré que todos se rindan Y que vuelva vuestra fama Y que nuestro furor Cause terror en España ¿Era quién eres? Eres espía perdido No me lo nieces Porque te quito la vida Soy un embajador Que rey envía Pues anda a tu embajada Y que no te sea dilatada Usted valiente español ¿Cómo con tantos adidas? ¿Atreves a mi señor? Y a su noble guisarría Si a vos ayer lo pretendes En vano lo solicitas A España puedes volver O te costará la vida Que a vos Y a vuestra gente La sed de ver abatida Dile al bárbaro Montezuma Y tú Que estorpe me desafías Que porque lleves la respuesta No te quito aquí la vida Dile Grande de España soy De muy noble guisarría Que nació mi fortaleza Para dominar a los indios Y mando a que se me obedezca Rindiéndote a mis cuchillas Si no es por Jesús Por Santana y por María A rigor de sangre y fuego He de consumir la vida Esta siendo la respuesta Pues mando que sea obedecida ¿Viste la respuesta del cortejo hoy día? ¿Qué dice? Que grande de España es Que quiere muy noble guisarría Que nació su fortaleza Para castigar a los indios Y manda a que se le obedezca Rindiéndose a sus cuchillas Y que si no es por Jesús Por Santana y por María A rigor de sangre y fuego No sabe consumir la vida Esta ha sido su respuesta Pues manda que sea obedecida ¿Quién mi inquietud alborota? ¿Quién a mí me desalienta? ¡Guerra a mi monarquía Y a mi gran imperio guerra! ¡Qué dominio! ¡Qué monarca se atreve a morir Sin recelo y entre mis brazos! Ilustrísimo monarca Rey del mexicano imperio Señor de tantas grandezas ¿Cómo usted está ahí en tu reina? Embajador soy un gran rey Señor Que gallardo y generoso Solicita su amistad Sin guerra y sin algoroto Y si no lo hacéis así Por esfuerzo valeroso Os haré entender Señor Por el honor de coroso Que tan suprema monarca Defiendo el campo valeroso Valientes caciques míos Capitanes de valor Que pretenda que responda A este osado español Que le niegues la licencia Y que le digas que no Y si así no se retira Le darás licencia a vos Mataremos españoles Calen al umbral el sol Y así monté su marre Mándate al arma Soy el indio más chiquito De los indios mexicanos Pero tengo el corazón tan grande Que no me cabe entre las manos Si vos me das licencia Para salir al campo ya Mataremos españoles Que la muerte en todo un año Y así monté su marre Mándate al arma a tocar Y os guarde a Montezuma De este cacique Señor Los españoles ha hecho que tiran Cuando el arma toca Hoy verán que los mexicanos Somos hombres de valor Y de sus manos Este embajador tirano Que a sus piernas se ha metido Y suele haber mentido Pues soy capitán valiente Que armada traigo mi gente Para salir a pelear ¿Qué crees osado español Que uso de tu sociedad Si Carlos Quinto Vines estos lugares a pisar A los pies de mi bandera Me deberá arrodillar Como también al cortés Si se dispone a pelear Salga España de retiro Y su gente con ligereza Porque yo arranco cabeza Aunque me cueste la vida Hago crecer los ríos Camino por sobre el mar También me hago invisible Y otras a seis más En la primera conquista Aprendí a descuartizar Y descuartizando gente Vieron mi lugar Esto me lo enseñó mi padre Quien fue su gran mente Gracias Marrey Con el arma a tocar Arrogante embajador Tu orgullo Celebro yo Pero son ilusiones vanas Las que intentan tu valor Que te retires pronto Es la respuesta que os doy Callar bien discreto Es este rey de los cibes Mas con lo que le he dicho Ha quedado enfurecido Marchen todos al palacio Vengan todos pues conmigo Que Dios no sabe conceder El triunfo sobre el enemigo Valeroso capitán Señor Atendiendo a su valor Y en nombre de Carlos V Nuestro rey emperador Este bastón os entrego El que usaréis con honor Lo venero como pueda Puesto sobre mi cabeza Juro por el alto Dios Por Santana y por María Que no he de voltear mi espalda Aunque me cueste la vida Santiago Guerra Guerra Que viva la invencible España Y que muera la idolatría Hoy se han de ver escritas Copias de fuego de tanto valor En los anales de Apolo Y en las tablas de oración Escritas con sangre de fuego De la gran bizarría Del ejército español Y así Valeroso Cortés Mándate al arma a tocar Valeroso Hernán Cortés A tu lado he estado yo Desde España te he seguido Con respeto y con honor Por este real estandarte Que empuño con gran valor Han de sonar en España Mi hazaña, mi pudor En honor a Carlos V Vuestro Rey Emperador Suene pues el ronco pinto Los aceros y el cañón Y así Valeroso Cortés Mándate al arma a tocar Valeroso Hernán Cortés Noble caudillo español Desde España te he seguido Con respeto y con honor Juro por la grandeza Y por el poder de mi Dios En hacer temblar ese reino Con solo oír mi voz Y con mi espada feroz En hacer respetar Y así Valeroso Cortés Mándate al arma a tocar Mi gran carro cinto Volar cae señor Mi gran carro cinto Volar cae señor Y aquícalo para ver el mejor Y aquí va Y aquí va Esta es una dosis Que mi gran��서 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Que ya no te veremos en la vida más, que ya no te veremos en la vida más. Que se cante la victoria por Carlos V de España. Victoria, victoria, soldado de España. Victoria, victoria, soldado de España. Ya sé que es el rey de riqueza y fama. Ya sé que es el rey de riqueza y fama. Si teme los niños, que en tu riesgo voy. Si teme los niños, que en tu riesgo voy. Si me los quitan, que en tesoro doy. Si me los quitan, que en tesoro doy. Adiós Montezuma, a Europa te vas. Adiós Montezuma, a Europa te vas. Ya no te veremos en la vida más. 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 Sus alas tendrán. Que va a pasar Jesús y María también. Que va a pasar Jesús y María también.